Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toto Belmonte se dice listo para debutar ante Puma Sunam. Tomás Belmonte está prácticamente listo para debutar con el Toluca, y es que después de ser figura en Lanús en Argentina, llegó a reforzar a los Diablos Rojos y se mantiene trabajando para adoptarse lo antes posible para poder estrenarse en el fútbol mexicano. Estoy muy feliz de poder llegar aquí, a Toluca. Un club muy grande, es un gran paso para mi carrera, así que estoy trabajando de la mejor manera, poniéndome a punto con los compañeros, con la intención de dar lo mejor de mí para estar bien todos los fines de semana. Vengo de un club muy grande como es Lanús, al cual quiero mucho, pero ahora me toca dar este paso a Toluca. Me decido por Toluca porque tiene un proyecto muy bueno, con ganas de pelear arriba, de poder salir campeón. Es lo que todos queremos, la verdad es que el proyecto me gustó mucho y con las ganas de poder triunfar. Estoy muy feliz de poder llegar y ojalá sea con victoria, dijo en conferencia de prensa. Asimismo, el mediocampista de 25 años reconoció que la Liga MX es competitiva, al igual que el plantel al que llegó y donde debe de ganarse un puesto. De la Liga tengo muy buen parámetro, sé que es muy exigente, nosotros somos de un buen equipo y vamos a afrontarlo de la mejor manera. Hay muy buenos jugadores en todas las posiciones del equipo, pero yo vengo a aportar lo mío, obviamente con muchas ganas de jugar. Tengo mis características que o que pueden hacer bien al equipo, estoy a disposición y en donde me toque y apoyando, expresó. Por otro lado, ¿cuándo debuta Thomas Toto Belmonte con el Toluca? El tan ansioso debut del Toto Belmonte se podría dar el próximo viernes 18 de agosto, cuando el conjunto choricero viaje a la capital mexicana para enfrentar a los Pumas de la UNAM. De esta manera, el equipo rojo se encuentra preparando entre el encuentro de la jornada 4, con el que se reanudará la Liga MX, luego del parón de casi un mes para disputar la Liga Cup en territorio norteamericano. En ese sentido, hay que recordar que el jugador argentino no tuvo minutos en la pasada Liga Cup, a pesar de viajar con el equipo y estar presente en la banca, por lo que la afición escarlata espera con ansias el tan ansioso debut del número 5. Por último, Ignacio Ambriz se puede quedar sin selección mexicana y Toluca. La realidad es que la exigencia está a tope para que pueda ganar el campeonato local, mientras que el tricolor parece cada vez una posibilidad más lejana. Sabe que su futuro está pendiente de un hilo y necesita entregar buenos resultados en el torneo Apertura 2023 en la Liga MX. Tras la eliminación en la Lix Cup por los octavos de final, Ambriz está totalmente comprometido con el torneo local, sobre todo porque la directiva está esperando que pueda entregar los resultados esperados y ganar el ansiado título de la Liga MX, que está esperando desde hace 12 años y medio dentro de la institución. A Nacho le han cumplido con sus peticiones en cuanto a refuerzos y contrataciones a su medida. Sin embargo, hasta el momento no ha logrado entregarle un solo trofeo al equipo choricero, una situación que ya está generando impaciencia, pues fue contratado para terminar con la sequía que vive en el Estado de México. En el caso de la selección mexicana, Ambriz estuvo sonando con fuerza dentro de la Federación Mexicana de Fútbol, pero luego de lo mostrado por Jaime Lozano en la Copa Oro 2023, fue ratificado y ocuparía el puesto durante gran parte del proceso, y el puesto ya no estaría vacante para Nacho. La directiva del Toluca le dio el voto de confianza a Ambriz para este torneo Apertura 2023, sin embargo también puede ser el último al frente de los diablos en caso de no lograr entregarles el trofeo que tanto están esperando. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.